El viernes a las 9 de la mañana celebramos la Junta Local de Seguridad, donde vimos toda la programación de feria. Empezamos desde el Día de la Juventud, ese mismo viernes que empieza más o menos feria, hasta el 7 de septiembre, que también habrá un concierto, también se metió dentro de la Junta Local de Seguridad. Bueno, pues la verdad que año tras año, en la anterior legislatura, hay que agradecer el trabajo que hizo la Concejalía de Festejos, implicando al área de movilidad, a policía local, policía nacional, porque todos los promotores de todos los conciertos han presentado sus planes de emergencia, sus planes de autoprotección, está toda la documentación en orden, vimos concierto por concierto, con la seguridad, también la atención sanitaria, que es muy importante para que muchos disfrutemos, muchos tienen que estar trabajando, el operativo también de la agrupación de voluntarios de protección civil, que está totalmente asegurado en todos los días, el trabajo coordinado también de policía local con policía nacional, bomberos también estuvo, porque todas las vías de evacuación, también vimos la carpa del Bermud, vimos también las casetas, está toda la documentación en orden, que eso es fundamental y para nosotros como ayuntamiento da seguridad también, y también vimos el recinto ferial, que bueno, pues la asociación de feriantes también con un listado, también el área de consumo, está toda la documentación en orden, también los fuegos artificiales del día 22, también lo tratamos, porque como saben hemos tenido reuniones previas de servicio, donde se ha hecho el desbroce, se ha comprobado aún así en esta semana, hoy ya tenemos reunión en la Plaza de Toros, que también va a ser la esplanada de fuera, un punto neurálgico también de la feria, y el próximo también tendremos el día 14, para la ubicación en el recinto ferial de todos los feriantes, comprobar las vías de evacuación, o sea, estamos haciendo un trabajo previo, la Junta Local de Seguridad sirve para poner en común las dudas que haya y poder resolverlas, pero durante esta semana, antes de que el 14 sea la inauguración por la tarde, todos los servicios municipales, también hay policía nacional y bomberos están trabajando para que no haya ningún problema y todos podamos disfrutar de las ferias y fiestas. Sí, hay refuerzo de policía local y refuerzo de policía nacional, va a haber mayor que lo que se pueda, porque ahora hay que distribuirlo en diferentes zonas de la ciudad, hay actividades que se sindutanean en el tiempo, porque hay diferentes espacios, nosotros empezamos con el Bermú, pero están los Moñaneos, que no me he complicado, en la avenida del Rey Santo, también el Torreón, pero también en la Plaza de Toros, se han añadido espacios nuevos también de día, que también es importante reforzar, y luego en el ferial habrá un dispositivo que estará, como el año pasado, en el Atenea, estará allí el dispositivo tanto de policía nacional como de policía local y bomberos, y protección civil, que sí, que estará más cerca del auditorio, el puesto de protección civil, pero están todas las fuerzas y cuerpos de seguridad coordinados para ese día, y todos los días. ¿Y el Torreón se cortaba en calles como en San Cervián? No se ha contemplado ese punto en la Junta Local de Seguridad y no va a haber. Bueno, gracias. Ya.